¿Te has preguntado cómo se siente tu mamá? Aunque no lo creas, tu mamá es la que carga más cosas en sus hombros que nadie en la casa y aún así tiene que seguir adelante. Si tu madre te dice que ya no puede, no la juzgues ni pienses que quiere quejarse. Tiene un dolor en su corazón que no puede sacar porque ella tiene que lidiar con los problemas de otros y solucionarlos y todos al final se olvidan de ella. Mamá también se cansa, mamá también llora, también se siente mal y nadie le pregunta cómo estás hoy. Ella es madre, es psicóloga, es maestra, es doctora, es cocina, es ama de casa, es estilista y mil cosas más. Pero lo más importante debería ser tu apoyo. Si tienes problemas te apoyará, te dirá que todo estará bien. Si no hay dinero se las ingenierará para cumplir con los gastos, pero nunca te dejará. Y aunque la veas distraída, distante, pensativa, siempre dirá que no pasa nada, aunque por dentro lo tiene todo. Apoyemos a nuestras madres y preguntémosles, preguntémosles, mamá, ¿cómo estás hoy? La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Gracias, mamá.